Y hola que tal gente, nuevamente yo, su compañero, su amigo El Efra En esta ocasión vamos a seguirle dando nada más y nada más que a The Mummy, The Master Este Roguelike, Roguelike, este Metroidvania bonito, chiquito, que nos estamos pasando Y bueno, vamos a darle justo donde nos quedamos en esta ocasión Ah, ya me acuerdo porque no puedo pasar por aquí Ya me acuerdo porque no puedo pasar por aquí Sí, 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 para tenerlo en cuenta, sí No podemos ir a la derecha Pero podemos ir a la izquierda, ok, va Yo te juro que pensé que sí podía Entonces arriba, ¿por qué no puedo irme arriba? Voy a tratar de averiguar por qué no puedo irme arriba Que es una parte también aparentemente importante A ver Toma ¡Ah, no! Me cago en también Pinches cuadros locos de repente se me ocurre traer Pero bueno, es parte del Del tratar de ser un poco Único y detergente A ver Aquí había otra cosa Pero no sé qué era Vamos a tratar de averiguar qué hay por acá Ay, se me olvida que están estos Estos putos Bien, Netra Excelente Nice, nice ¿Ves? Ah, mira, ahí hay una reliquia Pero no puedo Seguro no puedo agarrarla ahorita Sí Más munición Excelente Lo único que me puede llegar a decepcionar del juego Es que Que no haya más armas Ay, chingada Eso sí Eso sí me podría decepcionar Bien, se acabó Ahora te espera que estos ponen Bueno, vamos poco a poco Vamos a tratar de ver si podemos llegar a la reliquia Realmente la reliquia no sé para qué me sirva Aparte de, no sé, un coleccionable Te digo, me encanta porque, no sé Llega un momento en que incluso se medio se me traba esta cosa Y no, no, no puedo llegar a la reliquia No puedo llegar a la reliquia Entonces, este, yo supongo que tendré que Esperar a que consiga otro ítem O otra cosa, ¿no? Otra habilidad, lo que sea Bien, no Vamos hacia abajo Que al fin y al cabo no Creo que por aquí supongo que vine Pero pues se le afgan y se acuerda Ahí tengo 200 de munición ya, güey Y vamos, eh, dijimos hasta abajo, eh Ya vamos directito al mamadero Para no perder demasiado tiempo Les digo, vamos a ir directito al A lo que nos atañe Y poco que mucho me entretengo Ok, vamos Podemos ir hasta abajo Bueno, vamos hasta abajo a ver que Que podemos obtener, eh Me cago en tanto En serio Entra Puta madre Dios Bueno Les digo, te juro que trato de irme directo Pero Son estos pequeños detalles los que me joden Mucho Vamos Que constantemente las ratas están por todas partes Toma Entonces 34 Gigi Ok Otra araña Una segunda araña Chinga Supongo que me voy a topar con otro, ¿verdad? Sí Ay, güey Bien, bien, bien Más vale que valga la pena, eh La llegada No sé No, 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 no Me matan Ay, güey Una pinche piraña Eh, supongo que después nos van a dar un equipo de buceo, eh O algo así por el estilo Toma No Justo, eh Solamente trataba de conseguir un poquito más de vida Puf, si me regreso aquí, ¿qué pasa, eh? De hecho, vas por donde Por buen camino también, eh Yo supongo que pudiste Haberte ido por el otro lado Pero agarramos este ¿Quién sabe si es Mejor o peor? Aquí se puede romper Digo ¿Quién sabe, no? Pero no Me voy a llevar el arma más power Porque obviamente necesito Este Matarle a los enemigos lo más rápido que pueda Aprovechando, ¿no? Pero dale, chingado Bien Excelente Puf, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No Todo está bien Everything is good, pero Ay, wey Me acabé casi toda la emulsión, eh En ustedes Más vale que me respeten Bien Abrí el mapa Para dónde Quién sabe Pero de que lo abrí Lo abrí Lo peor del caso Es que salen bien feo, eh Los Las momias, zombies Esto, lo que sea Nice Te lo juro Que si no fuera por esta arma No sé qué chingas podrías estar haciendo Uy, gracias Bueno, yo no estaba tan Tan jodido de vida Así que No sé qué tal les está pareciendo la serie A mí se me hace que Medio 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 pinche Porque Te lo juro No sé por qué lo vi Y dije Eh, lo quiero jugar Y ya Me lo compré Me lo compré Y es otra de las ventajas De que pues Esto ya esté generando Un poquito dinero, ¿no? Gracias a ustedes muchachos Entonces digo Me puedo permitir comprar Contenido, ¿no? Contenido medio raro Antes, este Sí tenía que pensarlo Sobre todo porque De Ah, chinga De repente Me he comprado videojuegos Que aparentemente son Hoy, no Que acaban de salir Y Y obviamente pues Como compites Con youtubers más grandes Este Pues, digo No tengo Una ventaja Sobre los mismos No entiéndase Far Cry En su momento Llegamos tarde Agente Amanan se ha ido Ha bajado a más profundidad Por los túneles Es un pequeño consuelo Pero debería haber otro Artefacto cerca Examina los alrededores Para ver si puedes encontrar Algo antes de seguir adelante Necesitarás toda la ayuda posible Para enfrentar al objetivo Bien Ok Como siempre Pues, bueno El clásico de La princesita está Se acaba de ir Al otro castillo Eso pasó Con la momia Esta Ah, ¿qué le estaba diciendo? Pues que Ok ¿En serio? Ahora tenemos Bien Aquí seguramente Vamos a conseguir El doble salto ¿No? O una posibilidad Para saltar más rápido Toma Sí, sí, sí Ya me lo voy a venir Y te juro que de repente Es bueno Este Agarrar el mando No sé por qué Porque de repente Tengo ganas de jugar De dejar el teclado Y el mouse Y ponerme a jugar con mando No sé por qué Y este tipo de juegos Como los estoy jugando con mando Viene súper bien Para esa sensación Cuando de repente Tienes ganas De machacar botones Velocidad de carrera En la gente aumentada Bien ¿Y esto qué hace? Ah, nos aumenta la velocidad Sí, güey Se siente muy chingón Ah, ¿en serio? Un poquito de vida Nada No es lo mejor del mundo La verdad De esta mejora Pero bueno Viene bien Supongo que es Para Los altos A ver En serio Los altos Dije Agente Has encontrado el pergamino De Este De facto Mente tu velocidad De movimiento Te moverá más rápido Al correr De una sola dirección A máxima velocidad Podrás saltar A una distancia Mucho mayor Ah, ok A ver Ah, ya Ya, ya Con razón Ya viste Mira Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Oh, amigo Me decepciona un poco Me decepciona un poco De la habilidad Pero bueno No está tampoco Tan peor La situación Vientos Aquí lo mismo ¿No? Pero por ejemplo Aquí ¿Cómo le hago? Amigo Bien Bien, bien, bien Bien ¿Por qué estoy Pasando tanto? Necesito una tic-tac Después les explicaré Por qué Soy adicto Entre comillas Adicto A las tic-tac Entre muy comillas Eh, ¿por dónde Por dónde vamos por acá? Ahorita vamos a conseguir También un punto de guardado Que los permitirá Guardar Ja, ja, ja Ja, ja, ja Con RB Lanza de granada incendiaria Uh, incendiaria Perfecto Encontrarás otra arma Pues gracias Esto sobrepasa Tu capacidad máxima Debes seleccionar Las armas que deseas Llevar contigo Dejando las que sobren En la caja de armas Que tienes delante Puedes acceder a esas armas Luego desde cualquier Caja de armas En caso de que cambies De opinión Es más Puedes volver a cualquier Caja de armas Para rellenar Por completo La munición De cualquier arma Que lleves equipada Todas las cajas Están marcadas En rosa En tu mapa de referencia ¿Y cuál es la caja de armas? ¿Esta es la caja de armas? O sea Aquí puedo llegar Toda la munición Está recargada Sí, sí, sí Ah Y me pone a elegir Pero Pero Ahora mi Mi pregunta es ¿Qué me llevo? ¿La incendiaria O O O la normal Y si la arena La incendiaria Puede joder También Pues estas partes No voy a hacer Que resulta Que me llevo La incendiaria Y Y ahora Las mamadas Estas No puedo Me cago en tanto Es lo que sospechaba Es el pedo de este Ven wey Uf Menos mal Supuse que Serían Un problema Esos Malditas cosas Bien Vamos a subir Vamos a subir A tratar de guardar Y Ver que podemos Obtener también Yo te juro Que pensé Que podemos Obtener otro Tipo de cosas Y te juro Que pensé Que iba a ser Un doble salto O algo así Por el estilo Y no Resulta que Nani Ok A la derecha Está el guardado Y aquí Hay algo Creo que por aquí Es por donde vinimos O que onda Se conecta A ver Nani Ah Por aquí vinimos No Ahí puedes conectar Las zonas Por si Necesitas Averiguar Si dejaste algo Pues viene súper bien Pero no me interesa Ahorita No me interesa Entonces Vámonos Pues mira Entre dimes y directos El jueguito No me está decepcionando La verdad No es que sea El mejor juego del mundo Ni que diga Ay que emocionado estoy Pero ayer Que grabé El segundo episodio Te juro que me quedé Con muchas ganas De seguirle Le hubiese seguido grabando De tajo El pedo Es que como no tenía Ya estaba cansado La verdad Ya estaba cansado Ya estaba jodido Y aparte ya era tarde Entonces dije Para que Para que le sigo A donde queramos Que vamos a ir Ahora hasta abajo Bien Aprovechando No No Esto ya lo averiguamos Creo que si Ya averiguamos esto O sea Bájale Bájale Síguele bajando Ay jefrita Chinga Usted no entiende Verdad muchacho Deja de eso De no Ah demonios Mira por aquí Justo aquí abajo Está el En serio Voy a tener que rodear Todo esto Quítate Vago Allá Vamos a la verga Directito El mamadero No Vámonos 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 Cómo resisten ¿Eh? Quiero más armas Aunque también Que nada más puedes Llevar tan poquitas armas Medio me decepciona ¿Por qué pienso que no voy a poder pasar por aquí? No, no puedo pasar por aquí En serio Ah, coño No, no puedo pasar por aquí ¡Sí! Ya me he emocionado Sí, me la pinche pelan Reliquia Bien, no esperaba una reliquia aquí, la verdad Bueno, como decía yo, bien feliz ¡Ah, demonios! Ah, no se fraga No, 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 no me des Sí, vámonos ¡Oh, no! Otra araña Y a pesar de que me dan bastante munición No sé, como que siempre tienes la obsesión de llegar a 100 de munición Siempre Bien, ya estamos aquí Ahora sí nos vamos a la derecha Justo, justo donde necesitábamos llegar, llegamos Bien, pinches ¡Ratas! ¡Ah! Quítense Basuras del mal Ahora sí Ahora sí se vienen buenas Toma ¡Mira nada más ese, Poço! ¡Tu, tu, 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 tu ¡Ah, no! No me digas que no voy a poder pasar, güey No me digas que no voy a poder pasar, porque Coño, 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 coño Vamos Y el gameplay nada más se trata de saltar esta zona, ¿no? ¿En serio? A ver ¡Ah! Ok, ok, ok Si te fijas aquí como que la velocidad no se disminuye por el salto Mira, puedes empezar aquí Saltas, saltas ¡Ah! Ya, 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 ya Voy a entender mejor esto, yo dije Que la velocidad se venía interrumpida como por Mario Bros, ¿no? El de el 3 Cuando ibas a agarrar velocidad en cuanto saltabas como que se te acababa la velocidad ¡Ah! Que la chingada Pero sí, cuando cambias de dirección como que Cuando sí cambias de dirección es cuando El buff de velocidad, por así decirlo ¡Ah, chingado! Se jode Pero mientras ¡Gigi! Necesito otra arma Por favor, dame otra arma Me estoy aburriendo con esta arma Un láser, no sé En este tipo de juegos, me acuerdo ¡Ah, no! En el tipo contra de la chingada Siempre había un láser No sé por qué Como que los láseres Los láseres O no sé cómo sea el plural Correcto ¡Chinga! De láser Estaban de moda en aquel entonces Siempre que veas un láser en un videojuego Era Naiso Y siempre era bastante power ¿Ves cómo se Como que se detiene algunos frames, eh? Ahora me doy cuenta que Una 980 Ti No es suficiente para correr este juego, muchachos ¡Jeje! Bien, llegamos Y aquí va a haber Va a haber un pedote Bien intenso Porque si resulta que la granada incendiaria No puede joder Este, la otra No, Efra Ok, bien Le digo que Si resulta que la granada está Bien, Efra Ok, sí, sí puede joder Y es bastante intenso Y se ve muy chido La verdad Bien, más granada Mal hecho Estoy sudando, cáligo Estoy sudando En mi cuarto hace un montón de calor Y obviamente no quiero prender el ventilador Porque se escucharía El sonido de fondo Ok, podemos guardar aquí Sí Y arriba no puedo ir bien Vamos a guardar Nos vamos a topar otra vez con la muchacha esta Y seguramente nos va A presentar otro Otro enemigo ¿En serio? No jodas Estoy sudando, güey Sudando Ya guardamos Bueno, ¿quién me marca? ¿Otra vez? ¿De qué se trata esto? Por seguridad Esto es loco Tengo miedo Ok, otro enemigo, ¿no? Eres tonto por seguirme hasta aquí He asesinado ¿Qué? Lidero El poder del vacío ¿Quién va a detenerme? ¿Tú? Puedes sobrevivir a una tierra sin luz Te enfrentarás a quien... Eso Ahora, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Ah! Cocodrilo Dondi Y un pájaro Bienvenido al programa de mutación 2 Toma, puta Pinche juego demasiado complejo para mí Ok, también me quema a mí Perfecto Ah, no está tan fácil Digo, no está tan difícil En serio No está tan difícil Nada más es cuestión de acostumbrarse Ah, esta vez ya cambias, ¿eh? Eh, ¿por qué siento que voy a tener que correr? ¿Sí? No, obviamente Vamos a esperar Si le das, no me no ¡No! Para que ahora le chingar no tengo suficiente munición No, en serio Una de las cosas que más me gustan Y es como de los juegos de muy de antes Es que te van poniendo El color del enemigo Ya cuando lo vas venciendo Cuando lo vas hiriendo Se va cambiando de color rojo Un clásico ¡Ay! ¡Oh! Así que tengo como que dos vidas Ah, pensé que ya estaba muerto Te lo juro Por eso yo ya había dicho ¡Vámonos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Cámate, cámate, cámate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puto! Ya casi, ya casi, ya casi No jodas ¡No jodas! Fíjate que me puedo poner ahí bien seguro En la partecita de abajo En la plataforma de abajo Pero el pedo es que no le puedo dar Ya no le doy Pero bueno, en seguridad, ¿no? En serio En serio Vamos, chingado ¡Ching! ¡Rato madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maldita bola del demonio! ¡Cómo es cierto! ¡No! Puta, supongo que es la última fase Y la más peor ¡Bien! Que acabo que ni quería, fíjate ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Aaah, coño! Sí, sí, sí Se supone que estoy hablando, muchachos Perdón En serio, Efra No sé por qué siempre te atragas eso No sé por qué siempre te atragas eso No mames Pinche cosa Ya estaba sudando, güey Maldito lagarto Pueblan al cuartel general Inmediatamente nos atacan Bajo el control Eh, sí No me importa Los atacan Yo estoy acá solo Y los atacan Bueno, pues, muchachos De todo, nos vamos a dejarle aquí De hecho, debería guardar No sé cómo me están Vamos a dejarle aquí, chavos Espero que les haya gustado el video Minimamente entretenido Los acompañados de Miguel Efra Y nos vemos hasta el siguiente En The Mummy The Master Google